El laberinto anegado no era gran cosa. ¿Lo conseguí? Pues continúa. Mientras la puerta funcione. Mientras la puerta funcione. Esa cosa es enorme. Parece que no hay energía, salvo en esa consola. Aquí también hay agua. Espero que no haya estropeado lo que necesito. Regil genético confirmado. Saludos, doctora Sobek. ¿Desea activar la araña violinista? Sí. Activando. Muy bien. Vamos allá. No ha sonado bien. Tiene pinta de ser inestable. Y muy pesada. Ten cuidado. Por lo menos hay energía. Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Sí. Vamos. Muy bien. Son dos depósitos. Uno con las copias de Hades. Y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. Pues desatáscalo. He de soltar el cable del enganche del brazo. Si suelto el cable del enganche, el brazo debería bajar. Más vale que no lo hayas dado. Ahora que ha bajado, podría acceder a ese disco. Tengo uno. De hecho, dos. Empezaba a inquietarme. Huella débil. 98% libre. No puede ser. Gaia era una superinteligencia enorme. ¿Esperarías que es? No creo raíz. Sin funciones subordinadas. ¿La copia no está completa? No. Como una semilla de la que germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz heurística. ¿Entonces es inútil? Eso me temo. Sin esas subfunciones has hecho lo que has podido. ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande a una sola persona. Incluso a ti. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada. Pero hay subfunciones por ahí. Las originales que desperdigó el viento cuando Gaia se involucra. A saber dónde estarán no las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como Hades. Tú no sabes si... Sí que la tengo. Y buena. Si funciona. Valió la pena. Has encontrado a Minerva. Pero no se conectará. Está cerca. Al oeste de Canto Llano. En las montañas puedo llegar. Esperaba hallar todas las subfunciones. Pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la conciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. Muy lista. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola? Sí, bueno. Sobre eso... Alerta. Intrusos. Alerta. Aloy, escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú. El renacer de Gaia. A eso vienen. Amigos tuyos. No. No. No me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres o lo que eres. Un clon de Elizabeth Sobeck, la llave genética con la que reiniciar a Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy, ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia. Salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Yo solo intento ayudarte. Ve haciéndote a la idea. Sí. Un foco nuevo sin programas, espía. Venga, piensa, piensa. Por poderosos que sean, solo yo puedo abrir la escotilla. La pregunta es, ¿encontraré otra salida? Una corriente en el agua. No es mucho, pero habrá una salida. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobeck. Por favor, entre. Esto promete. Beta. Beta. ¿Lo tenemos? Fantástico. ¿El pulso provenía de aquí? ¿Alguien ha? ¿Ocurre algo? ¡Mierda! ¡Spectrus, Beta! Bueno. ¿Alguien sabe qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Sobeck? Y si Gaia creó uno, cuando se autodestruyó. Un último recurso para repararse. Eso no suena bien. Ni me gusta, ni lo necesito. Pero la he fin... No. Una ya es bastante. Eric. ¿Sí? ¿Te importaría hacer una crema? Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. No. He partido muchos cuellos virtuales. Pero ese estremecimiento... Cuando la vida se apaga en sus ojos... No hay Yolo que lo iguale. Sigue parloteando. Te localizaré mejor. ¿De verdad crees que esa antigüaya que tienes puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? No le hago nada. Tengo que marcharme de aquí. Quizá pueda, si logro derribar el procesador. He de usar esa consola para que baje más. Esta freca es... Ya. Ahora puedo romper los engaños que sujetan esa cosa. Deberé sufrir. Eso no te servirá de nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde lo que hagan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Párame a mí! ¡No hay detractos! ¡Te tengo! ¡Dame, pues! ¡Vale! ¡No hagas el idiota! ¡La ratoncilla sabe esconderlo! ¡Ahí no está! ¡Ahí no está! ¡Destrozar eso te va a servir de poco! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¡Cortaré el eje principal! ¡Ah! ¡Debo disparar a los rivales que se sujetan el eje! ¡Ah! ¡Bien jugado! ¡El eje está sujeto por enganches! ¡Debo cortarlos todos! ¡Qué danos los dos enganches en el eje! ¡Contra mí! ¡No contra esa máquina! El dolor me hace sentir vivo. ¡Suscríbete al talento! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! Si esa cosa se cae, vas a acabar matándote. Mejor que dejarte toda la diversión. ¡Joder! ¡Muchas malas! Ya. ¿Y desde cuándo no consigues lo que quieres, eh? Espectros... Buscad. Buscaré un modo de salir. Hay una corriente. Me llevará a la salida. ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! Hay很多 escaped. Hay más específica. Equipa Adding Debajo podrías ver algo. Debajo. 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 ¡Suscríbete! 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 No pasa nada. Estoy aquí. Tengo... Tengo que... Cuidado. Con cuidado. Eh, 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 eh. Está aquí. Supe que era importante por como la agarrabas. ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru. Por donde te caíste. ¿Cuánto hace? Dos días. No hay tiempo. He encontrado algo. En las montañas al oeste de Cantoyano. Sí. Murmurabas eso por el camino. No sé qué encontraste, pero tú no estás en condiciones... Me arrastraré. Si hace falta. Bien, vale. Pero antes de hacerlo, debes hablar con alguien. Con Lautaruzo. Dijo que había problemas en esas montañas. Una cueva de la que salen máquinas. No puede ser coincidencia. ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva. Está en territorio Uttaru. En su territorio. Puede ayudarnos. Ya verás. Vale. Vamos a ver a la fantástica zoo. La nieve las quebró. Pero brota la semilla En cuanto le da el sol. Zoo. Debería estar en cama. A Aloy no le van los debería. Eres Zoo, ¿verdad? Barl me dijo que hablará contigo. De las máquinas. En las montañas al oeste de Cantoyano. Soy una cantamuera. Mi lugar es este. Hablaremos cuando cures. ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene nombres, eh. Llama a Re. Es de los dioses Agrestes. Y se muere. Además de morirse. Está sufriendo. Su salud es algo que no te incumbe. Zor, si alguien puede ayudar, es Aloy. Puedo. Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable. Pero ayudará. Lanza. Lanza. Aún tenemos que hablar. Claro. Vamos. Las montañas al oeste de Cantoyano. ¿Hay problemas allí? Los Utaru tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa. Otro dios Agrestes. Entró hace unas semanas y... aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales. Que quieren arrollarnos. No había pasado antes. No será tu primera cueva sagrada. Te haces llamar Cantamuerte. ¿Qué significa? Todo lo que vive siempre ha de morir. Mi labor es facilitar el tránsito. Intento brindar consuelo. Y canto sobre la renovación que siembra la muerte. Pero yo... jamás pensé que cantaría a un dios Agrestes. No sé si Re me oyó. Tú la dejaste más calmada que yo. No es culpa tuya, Zo. Sin la segunda visión, nada más pudiste hacer. ¿Entonces la cueva es sagrada porque las máquinas como Re y esa que llamas Fa se adentran en ella? Sí. Antes de la locura, cada dios Agrestes dejaba los campos para peregrinar a la cueva. Siempre en el mismo orden. Primero Do, luego Re y Mi y así. Iban sucios de tierra por su trabajo. Y reaparecían dos días después, resplandecientes, sin un solo rasguño. Estaban limpios de tierra y de cualquier adorno u ofrenda. La tribu celebraba su regreso como uno de los festivales sagrados de nuestro calendario. Pero la locura cambió el ciclo. Sí, o eso pensábamos. Con el tiempo, los dioses Agrestes abandonaron el ritual y se volvieron locos y frágiles. Hace tres semanas, Fa entró en la cueva. La tribu entera elevó su voz para cantar, rezando porque el ciclo empezara de nuevo. Fa no ha vuelto a salir, pero sin máquinas asesinas. ¿Se fabrican máquinas dentro? ¿Es un caldero? Eso parece. Pero ese modo de ir y venir de los dioses Agrestes no se parece a nada que haya visto. A Re y a otras máquinas como ella, ¿las llamáis dioses? Dioses Agrestes, sí. Durante generaciones nos sustentaron, sembrando y cosechando los campos de Canto Llano. Comida para todos, el milagro de la abundancia. Una granja que llevan máquinas. Más que una granja, una tierra bendita que daba sustento a mi pueblo. Y llegó la locura. ¿Qué pasó tras la locura con los dioses Agrestes? Fueron fallando, año tras año. Antiguamente, eran pacíficos. Ahora nos repelen cuando nos acercamos. Incluso, nos atacan. Siempre han enriquecido la tierra, pero ahora llevan varias estaciones, saturándola de abono. Los campos se han vuelto fétidos. Es una placa que se extiende mucho más allá. Antes teníamos comida para todos. Ahora apenas podemos alimentar a los niños. Debe ser sobre fertilización, quizá provocada por las esporas. No lo sé. Y lo malo no acaba ahí. Los dioses Agrestes ya no visitan la cueva sagrada una vez al año. Sin los rituales de renovación, se desmoronan. Como rey. Están muriendo. Y mi tribu con ellos. ¿Dices que la tribu tiene problemas con sus campos y asentamientos? Sí. Antaño, nuestros dioses Agrestes recolectaban abundantes cosechas. Pero ahora solo recogen ponzoña. Se avecina una guerra entre Tenak y sus rebeldes merodean en las fronteras. Las máquinas son cada vez más agresivas. Nos acorralan, obligándonos a abandonar las aldeas distantes. Ahora salen de nuestra cueva sagrada. Muchos temen que tengamos los días contados. Las cosas no van mejor en otros sitios. No perderemos la esperanza. Gracias por acogernos. Barl te llevó a través de las tierras salvajes. Nadie más nos hubiera dejado entrar. Ni tampoco me hubiera ayudado a cuidar de Aloy. Tuvimos suerte. Yo podría decir lo mismo. Parece que habéis pasado mucho tiempo juntos. Es una lástima que haya tenido que haber una herida. Espero que te pongas bien. Y pronto. Debo entrar en esa cueva. ¿Qué? Nadie puede entrar. Es hora de hacer una excepción. Pertenece a los dioses agrestes. Mira, Azo. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. Algo parecido. Podría volver a Cantoyano. Reunir al coro. Contarles cómo aplacaste a Re. Y pedirles permiso para entrar en la cueva. Bien. Cogeré mis cosas. Necesito reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate. Y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. Ella puede curarse sola. ¿Podrías venir conmigo a Cantoyano? Unir la voz a la mía para convencer al coro. Ayudaría a su causa. Me gustaría. Pero es que ella... podría oír. ¿En serio? Muy bien. Adiós. Zo, espera. No... Es que no quiera ir contigo. Es que yo... shhh. ¿Es eso lo que intentabas decirme? Um... Sí. Espero que volvamos a hablar pronto. Sí. ¿Y yo? Tienes que descansar. Val... Ve con ella. Me recuperaré sola. ¿Quieres librarte de mí para...? No. Ahora no. Te veré en Cantoyano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Vale. Zo... Espera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno... Estoy curada. No. Estoy curada. No. Me des CALE yrans Gar Index. eton blasta. para pérgacar o la pluralidad. Me des 29 días como tú. Lampe. Y en día. exporta.